¿Qué tiene que ver la presencia del encargado de negocios de Estados Unidos, Robert Thomas, con la aprobación del Código Penal de nuestro país? La respuesta a esta pregunta, créanme, que revela muchas cosas. Es hora de revelar cuál era el gran negocio, la gallina de los huevos de oro del general Adán Cáceres. Estos dos temas y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. Tiempo de conocer un poco más tu país y hacer turismo interno ahora que las cosas están volviendo a la normalidad, pero también conocer un poco más del mundo si tenías un viaje pendiente. Tienes que contactar a ViajaTours teléfonos, redes sociales ahora mismo en pantalla porque ViajaTours son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Nosotros ya lo comprobamos en un viaje que hicimos de turismo interno recientemente, hace ya dos fines de semana. ViajaTours te lo recomiendo en términos personales. Hay otras tantas cosas, por cierto, que ellos pueden hacer por ti, como por ejemplo la producción de eventos personales como bodas, cumpleaños. Así que no se diga más. ViajaTours a toda la diáspora de República Dominicana, los dominicanos ausentes y también a ti que tienes un viaje pendiente a una playa, un hotel por ahí. Dale, contacta a ViajaTours. Aquellos que defienden las tres causales dicen que se ha elaborado una cortina de humo con el denominado falso debate en torno a la aprobación del código penal, es decir, el tema aquel de la corrupción. Se está utilizando para despiar la atención de lo auténtico, que se le dio bola negra a las tres causales. Sería básicamente una estrategia mediática del gobierno para lograr evadir su responsabilidad de cara a la promesa, a lo que se vendió en la campaña electoral. Pero del otro lado, tenemos a los pro vida que dicen lo mismo, que se está utilizando el tema, oigan esto, el tema de la aprobación de los tipos penales de corrupción para evadir el hecho de que se ha logrado una gran victoria y se quiere hacer que eso pase desapercibido. Es decir, el hecho de que las tres causales como tal no fueron aprobadas en este reciente código penal. Ambos bandos están, digamos, viendo el mundo desde su perspectiva. Algo que es natural, algo que es muy humano. De hecho, en la ciencia suele ocurrir lo mismo. Es decir, los geólogos tienden a explicar el mundo exclusivamente a partir, qué sé yo, de choques telúricos. Los biólogos tienden a explicar el mundo, si son darbonistas, desde el punto de vista de la selección natural. Los matemáticos tienden a explicar las cosas desde el paradigma, digamos, matemático que sea de su agrado y así sucesivamente. Pero en este caso, en el plano de los sociopolíticos, tengo para decirles tanto a los probida como a quienes defienden las tres causales, que la razón por la cual se aprobó ese código penal con los tipos de corrupción y condenas señaladas no tiene que ver en lo absoluto con algún tipo de estrategia acnotológica para desviar la atención en torno al tema de que si se evadieron las tres causales o de que si había que darle, digamos, la imbombancia al triunfo de los probida. Lamento decirle a ambos bandos que la cosa no va por ahí. Ahora, yo quiero que usted, que está en el centro, que está en esa área gris, preste mucha atención, porque lo que acaba de ocurrir en República Dominicana es algo que simplemente exhibe, ¿no? Y nos deja ver cuál es en verdad el juego de intereses. ¿Qué fue lo que ocurrió? Señores, Robert Thomas, el encargado de negocios de Estados Unidos, estuvo, digamos, hace escasas horas, uno o dos días, que se fue de República Dominicana. Pero tuvo una reunión, un encuentro muy protocolar con el presidente Luisa Binader, en donde se le dejó saber a la opinión pública, a la sociedad dominicana, que Estados Unidos iba a colaborar con nuestro país en materia de corrupción, entiéndase, en materia penal, de castigo de cara a quienes incurran en conductas que en Estados Unidos son señaladas como corruptas. Pero más peligroso aún, Robert Thomas dio un paso más allá, cuando habló de que Estados Unidos estaría muy interesado en que en nuestro país se apruebe una especie de ley de extinción de dominio. Y ojo con esto, porque una ley de extinción de dominio no es lo mismo que una ley de lavado. Señores, la ley de extinción de dominio es algo mucho más severo, ¿no?, que una ley de lavado, porque jurídicamente obliga a quien se acusa de un acto de corrupción al tener que comprobar desde la hasta la Z, ¿no?, el origen de todos los bienes que posee. Algo que en República Dominicana, un país con muy alto índice de informalidad, sería muy preocupante. Es decir, el hecho de que yo tenga una casa, una finca, decenas de reces y que no pueda demostrarlo con documentos o papeles, no significa que yo me robe eso. Puede ser, repito, que en un país tan informal como República Dominicana, yo le compre esas reces, esa camioneta a un hermano, a un amigo y le diga, mira, aquí está el dinero, en lo que tú y yo resolvemos el papeleo de que eso está a mi nombre, dame la camioneta. Pero dominicanos al fin pasan semanas, pasan meses, pasan años y eso se queda nominalmente a nombre de fulano. Y ese fulano que fue el que me vendió, pues resulta que tiempo después está vinculado a un hecho doloso. Puso un ejemplo cotidiano, pero créanme que he visto cosas. En República Dominicana, una ley de extinción de dominio daría quizás más problemas que soluciones. Pero de cara a la clase política dominicana, el asunto no va necesariamente por ahí. El detalle es que Estados Unidos le ha dicho a Luis Sabinader, mira, te apoyamos en la lucha contra la corrupción, cuenta con nosotros. Y para que tú veas, queremos que tú en tu país apruebes o pongas en marcha alguna ley de extinción de dominio. Cuando la clase política, en sentido general, ve eso, se preocupa. Porque la clase política sabe que Estados Unidos le está, digamos, haciendo una oferta muy tentadora a Luis Sabinader. Porque es muy posible que lo que quiera el tío San sea en verdad empoderar a Luis Sabinader con esa herramienta. Y este ser humano al fin, luego quizás no resista la tentación de utilizarla para eliminar oponentes dentro y fuera de su partido. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que en el Congreso Dominicano se aprueba un código penal voluble. Se da un falso debate en torno a Servio Tulio y Alexis Jiménez, en donde Alexis Jiménez desmiente lo que dijo públicamente y que fue tendencia a Servio Tulio de que el nuevo código penal, o más bien en el nuevo código penal, las condenas a delitos de corrupción tienen castigos menos severos. Alexis Jiménez sale diciendo, no Servio Tulio, lea bien hermano, porque son penas cumulativas. Entonces a Alexis Jiménez yo le digo, mira, ese código penal es un código penal voluble de cara a los delitos de corrupción y el aspecto endeble, el aspecto moldeable del mismo reside en ese detalle que tú has señalado precisamente ahí en que son penas cumulativas. Es decir, si a mí me comprueban esto, aquello, por aquí, por allá, se suman dos por aquí, cinco por aquí y se puede llegar hasta 60 años. Bien, perfecto, bravo Alexis Jiménez. Pero el punto es, Alexis, en que como yo, es decir, voy a lograr comprobar, ya sea como Ministerio Público, que fulano delinquió aquí, allí, por allá. No, eso acarrea un aspecto burocrático en torno a tratar de comprobar todo eso, que al final del día lo que hace es que el Ministerio Público se trene y pueda quizás comprobar una o dos cositas. Ahí es que está la trampa, Alexis Jiménez. En conclusión, ese código penal es muy acomodaticio de cara al ente corrupto. La clase política dominicana ha aceptado ya que aquello que desde fuera de la misma se llama corrupción para ellos es cultura. Se aprueba ese código penal al vapor como un mecanismo de defensa ante lo que ha planteado el encargado de negocios de Estados Unidos, Robert Thomas, cuando le dice a Luis Abinader que lo va a apoyar en su lucha contra la corrupción. Esa fue la jugada real, señores. Nada que ver con los Provida, nada que ver con las tres causales. Y cuando viene a ver, como se dice por ahí, la auténtica cortina de humo fue que precisamente los Provida pensarán aquello y los y los pro tres causales lo mismo, no? Es una cortina de humo. Y al final del día lo que ocurre es que se aprueba un código penal acomodaticio, voluble, endeble de cara al ente corrupto. El buen ánimo que necesita el aparato cognitivo del ser humano no tiene un elemento natural más eficaz que el café a tempranas horas de la mañana. En mi caso, yo lo tomo sin azúcar y te recomiendo que hagas la prueba porque créeme, te caerá mucho mejor el café. Pero nosotros que ya decidimos cambiar de marca hace un tiempecito, lo hicimos por una diferente y de mejor calidad. Me refiero a mi café en sus cinco sabores, el natural, avellana, caramelo, vainilla, chocolate. Y mira esta taza hasta el fondo, como siempre, con una taza de café en la mañana de mi café. Dejo el número ahora mismo en pantalla para que te animes a probar un café diferente y mejor. Mi café. Llama o textea. Adán Cáceres, el general que era de la más absoluta confianza del expresidente Danilo Medina, manejó un presupuesto de más de 3 mil millones de pesos. Hay que aclarar que mucha gente entiende cuando se dice manejó 3 mil millones, que fue que él hizo un uso indebido de esos 3 mil millones. No, vamos a bajarle dos. Vamos a bajarle un poquito al morbo. Se está haciendo referencia a que manejó un presupuesto de 3 mil millones de pesos y el Ministerio Público tiene que comprobar que una parte de esos 3 mil millones fueron muy mal utilizadas. Ahora bien, hay algo que me preocupa. Suponiendo que Adán Cáceres, el general, sea el villano que alude el Ministerio Público, si las acusaciones centrales de la Procuraduría versan sobre el hecho de que él nombró o cabildió el nombramiento de oficiales en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en la DNCD, en el Cestur y no sale de ahí, entonces yo infiero, conociendo la política dominicana, que el expediente ha de ser débil porque esa práctica de la que se le acusa es una práctica muy común en la política de nuestro país. Ahora bien, ese mismo Ministerio Público ha señalado algo que sí es preocupante y es el hecho de que a Adán Cáceres se le encontró un documento que revela que espiaba a Francisco Domínguez Brito. Se le encontraron grabaciones a periodistas como Juan T. H. que revelan a su vez que se tenía una especie de seguimiento y quizás espionaje a esas figuras del mundo mediático, de la opinión pública. Y yo digo que esto es preocupante. Oigan por qué, señores. Piensen, vamos a despejar las nubes de esos rumores, de las pseudonoticias, de las suposiciones, qué sé yo, sin el más mínimo atisbo o sustento de lo fáctico, ¿no? Señores, oigan esto que es simple. Usted me va a decir a mí que Adán Cáceres, teniendo la oportunidad de espiar a todo el mundo en este país, sintiéndose empoderado por la máxima figura de poder que es en este caso un presidente. ¿Ustedes creen que Adán Cáceres se iba a conformar con estar, digamos, ganándose 20 mil por aquí, 30 mil por allí, 40 mil por aquí, 15 por aquí? Sabemos que cuando usted multiplica eso, es un buen dinero. Pero yo creo que un elemento que tuviese la oportunidad, la facultad, la posibilidad de extraer información de todos los entes de poder del país, yo no creo que él se iba a conformar con aquello. Porque como dicen por ahí, la información es poder. Pero esa frase está incompleta. Porque debería ser, la información es poder. Y ese poder te trae ciertos placeres, que se yo, pongan mujeres, bienes, servicios, atenciones, etc. La pregunta del millón, y creo que hay respuesta para ella, es ¿qué hacía Adán Cáceres con toda esa información que él extraía de empresarios, comunicadores, políticos? ¿Se la quedaba para sí luego de que le pasaba su parte al presidente Medina? Claro que no, señores. No podemos chuparnos el dedo gordo del pie aquel, frase que se usa mucho en este país. No, 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 no. Señores, Adán Cáceres tenía en sus manos información que él podía explotar, que podía vender. Podemos inferir sin equivocarnos que Adán Cáceres Silvestre le sacaba provecho a esa información con fines personales. ¿A qué nivel? No lo sabemos, pero de seguro no un contexto indeseado para él, sino todo lo contrario. Porque cara de masoquista no tiene ese señor. Mírenlo ahí en sus pantallas ahora mismo. El general Adán Cáceres Silvestre no parece tener un pelo de tonto. No me digan ustedes a mí que ese señor manejando tanta información no le iba a sacar provecho a la misma y se iba a conformar con ganarse dos o tres pesos de los militares que él, ojo, por cierto, dinero que él tenía que compartir. Porque ahora no me van a decir ustedes a mí que todo ese dinero, como acusa la Procuraduría y el Ministerio Público, se lo quedaba a él. Ese dinero había que repartirlo, aunque a él le tocase la mayor parte. Así pues, que cuando yo escucho que Adán Cáceres Silvestre estaba espiando a Francisco Domínguez Brito, a Juan TH y otras figuras, puedo pensar sin preocuparme en haber cometido un error. Que Adán Cáceres Silvestre estaba también lucrando con esa información que él manejaba. Que había un nivel, un espectro de discrecionalidad en el cual él quizás no lo hacía directamente, sino que teniendo la información le bastaba con enviar a otra persona donde el empresario X para que supiera que eso estaba ahí y de que había que cantearse para no tirar eso para adelante. O incluso lo contrario, ir donde el enemigo de fulano y decirle, mira, tengo esto y con eso puedo destruir a tu empresario. Dime, habla conmigo, show me the money. Esa información que él le pasaba a Danilo Medina, eso no quedaba ahí. Ese general también hacía uso de esa información y tenía con eso otro negocio. Dime, habla conmigo, show me the money. Esa información que él le pasaba a Danilo Medina, eso no quedaba ahí. Y 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 eso no quedaba ahí.